¡Wiiiwi! ¡Ay hombre! ¡Oye negra! ¡Tráeme mi botella de ron! ¡Mi mochila de sombrero y mis abarcas! ¡Para bailar la cumbia! ¡Ay, bailando cumbia se amanece! ¡Ay, bailando cumbia se amanece! ¡Con una negra con mi vela! ¡Con una negra con mi vela! ¡Que se levante la pollera! ¡Que se levante la pollera! ¡Para llevarla donde quiera! ¡Para llevarla donde quiera! ¡Y es que las penas! ¡Con Jumpe y Ron! ¡Sí que son buenas! ¡Si have gotten to Ii! Con una negra Rony Velas ¡Que se levante la pollera! ¡Que se levante la pollera! ¡Con una negra Rony Velas! ¡Con una negra Rony Velas! ¡Que se levante la pollera! ¡Que se levante la pollera! ¡Vamos! Dinastía Pedraza El poder de la cumbia en México Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra con nivela Con una negra con nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera